Es un taller infantil de travestismo que organiza el Ayuntamiento de Terrassa. Lucía Fernández va dirigido a niños de entre 6 y 12 años. ¿En qué consiste el taller? Pues Sandra, los niños se inventarán un nombre, se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos. Además, jugarán a ser drag kids y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone. Eso es lo que dice el anuncio. Y lo que pretenden es concienciar, aseguran introduciendo, y esto es textual, la flexibilidad del género desde la plasticidad y el travestismo. Tres drag queens estarán con ellos. Varios grupos políticos han criticado este taller. Sandra Izquierdo. Pues sí, terremoto político aquí en Terrassa por la celebración de ese taller sobre drag queens que se impartirá a niños de entre 6 y 12 años. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pedido explicaciones.